Estamos de vuelta ya y después de que hayan ustedes tomado los buenos consejos publicitarios, buena nota que hay que consumir, ya lo saben, en nuestros comercios, pues ahora de vuelta en el remate para hablar en este caso de fútbol y de fútbol femenino. Me acompaña una de las capitanas del Club Deportivo San José, que es Arantxa Aldea, que está con nosotros. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias también por acompañarnos. Encantada. Bueno, venimos hablando mucho también en las últimas semanas cuando hablamos del Club Deportivo San José Femenino, pues desde que habéis cogido también el liderato, pues ver un poquito cómo se está gestionando, lo que ha costado también el trabajo, lo comentábamos por suerte en el resto de compañeras, también con Hugo. Intentar seguir esa dinámica en el que, sobre todo, ya no tanto mantener el liderato, sino intentar coger esas sensaciones para, con lo que nos viene por delante, ¿verdad Arantxa? Para hacerle ofrende y no va a ser fácil, ¿verdad? No, ahora mismo ningún partido es fácil. Tenemos esa presión que dicen que todo el mundo quiere ganar al líder, pero para nada tenemos la sensación de estar por encima de nadie, al revés. Es como un poquito de respeto, cada partido que llega intentar decir, vamos a seguir con este nivel para mantenernos ahí arriba y, por supuesto, pues dar lo mejor que tenemos para que la gente vea que todo trabajo tiene su recompensa. ¿La presión la notáis más? ¿De los rivales directos o de cualquier equipo? No, créate, de cualquier equipo. O sea, ahora mismo este último partido que hemos tenido contra el INSEE, que nos ha estado compitiendo con un 2-1 hasta que metimos el tercero, y cualquiera, el otro día en Salamanca, 0-1 también, al final, pues es lo que te digo, todo el mundo quiere ganarnos. Y nosotras consideramos a todo el mundo igual, o sea, nosotras queremos sacar los tres puntos, nos da igual que esté de la tabla para abajo que de la tabla para arriba. Si nos podemos poner por delante de los rivales directos, mejor. Imagino que, claro, también una división en la que la habéis visto durante toda la temporada, no se puede fiar ninguno de nadie, porque en cualquier partido te pueden dar la cara el último o el primero, se da igual, ¿verdad? Sí, cualquiera, porque los campos influyen, al final, nosotras estamos muy cómodas en nuestro feudo, en los pajaritos, es un campo muy grande, hierba natural, pero te vas a un partido en un campo de césped artificial, con unas dimensiones igual más pequeñas que los que estamos acostumbrados, tenemos un juego muy directo, y al final te tienes que amoldar, y intentar superar todos los obstáculos que tienes, pero da igual, ya te digo, las de abajo como las de arriba. Arantxa, cuando las rivales vienen a los pajaritos, ya dicen, bueno, madre mía, a ver cómo salimos de pocos caldadas, porque, claro, no haber perdido ningún encuentro en casa, imagino que eso ya, aparte de un colchón, tiene que ser un seguro, sobre todo anímico, con las rivales que vienen, ¿no? Sí, nosotras es que estamos muy cómodas, o sea, tenemos el campo muy mimetizado a nuestro juego, y estamos muy bien, pero bueno, sigue siendo un arma de doble filo, al final las que vienen dicen, pues igual somos las primeras que les ganamos, y bueno, cuando llegan, la entrada es espectacular, al final, cuando vas a jugar por ahí, no hay ningún campo como el nuestro, con esas gradas, con esas dimensiones, y ya les impone, entonces, si salen un poquito más asustadas, mejor. Y si están también las aficionadas y aficionados con el pombo detrás, también, porque la verdad, viéndolo en algún partido, por poco que sea, una grada así, hace un eco, que si a lo mejor hay pocos, mira que dan guerra, pero con la poca que puedan dar, se magnifica, se nota, ¿no? Sí, es que hace como eco, además, y la verdad es que, sí, yo creo que tenemos la suerte de que cada vez viene más gente a vernos, al final, antes igual se reducía en familiares, amigos, pero yo creo que ahora la gente se va acercando, y sí que estábamos igual acostumbrados a tener el público un poco más cerca, porque en Garray sí que los tienes como más cerquita, pero al final se hacen oír, o sea, se les oye. Y precisamente eso, notar que cada vez viene más gente, lo tomáis, imagino, como un, además, de positivo para vosotras dentro del propio partido, pero también imagino que de cara al deporte es un puntazo, también, el de que por fin ya se vea el respaldo también de la grada, ¿no? Sí, sí, porque es un apoyo más, al final, pues, te ceden ese campo, tienes un campo grande, te dan una entrevista, le das visibilidad al equipo, y la gente viene, y es que además, cada vez vamos jugando, y vamos jugando un fútbol muy bueno, o sea, es que es ver un partido bueno de fútbol. Y eso arrancha que, además, o sea, quiero decir, va la gente con lo que es los pajaritos. Claro. Que me río yo también muchas veces del campo de la pulmonía, de Pucela, pero, ojito, los pajaritos, el viejo. Claro, que tienes que llevar almohadita también para sentarte, porque tienes un cemento, ¿sabes? Y las mantas compartidas, que también se ven, ¿verdad? Sí, 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 mira, yo este fin de semana que he estado en la grada, o sea, tenemos hasta café, ¿sabes? Tienen una logística montada, las aficionadas y los aficionados, que puede ir todo el que quiera, y les suministran hasta un cafecito caliente para... Es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, y precisamente el último encuentro también contra el Lince, bueno, 3-1, pero también las sensaciones que tuvisteis dentro del partido, ¿era esa sensación que decías de que apretaban y que parecía que en cualquier momento podían haceros el empate? Sí, creo que nos costó un poco entrar. Al final, no es relajación, es que cada partido no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes cómo va a venir el rival. Y nos costó un poquito encontrar ese juego directo que teníamos, y al final nos pusimos 2-0 al descanso. Luego sí que en una jugada, nada más de empezar la segunda parte por banda derecha y nos metieron el 2-1, igual en ningún momento tienes como ese miedo de... porque tampoco apretaron mucho de cara a nuestra portería, pero luego una vez ya que metemos el tercero, que ya ha pasado tres cuartos de partido, ya parece que estaba un poco más relajada la cosa. ¿Y próximo encuentro? ¿Contra quién? ¿Cómo encuentro? Santa Marta, aquí en casa. Ahora tenemos dos semanitas de parón, y hasta el 5 de marzo no empezamos con lo fuerte. ¿Y con ese parón va a dar tiempo a recuperar? Porque de momento te tenemos lesionada, ¿verdad? Bueno, yo les he dicho que tienen 15 días para recuperarme, no sé cuánto... Que se apañen como eran, ¿verdad? No sé cuánto durará la lesión, pero yo lo voy a intentar, sí, esta semanita estaré de parón, y la semana que viene a ver si podemos empezar a trotar para llegar al máximo nivel, claro. Si no estamos a tope, hay un montón de compañeras al 100% que pueden suplir a cualquiera. La mente cuando uno está lesionado, ¿se centra muchísimo en la recuperación? Sí, sí, porque... o sea, lo de estar en la grada es impotencia. Yo lo paso fatal. Por mucho café que te den, descafeinado, yo lo paso fatal. Y al final es que es la sensación como que le estás fallando a tu equipo por si en un momento te necesitan y no estás preparada, y al final lo que quieres es recuperarte cuanto antes, pero recuperarte bien. Porque al final una lesión mal curada de tobillo siempre te suele luego dar problemas. Entonces, con calma, pero poca. Arantxa, tercera temporada, imagino que ahora la mente está lo primero en recuperación, lo segundo en ayudar al equipo para seguir estando ahí arriba, pero ¿hasta cuántas temporadas vamos a disfrutarte? Hasta que quieran, lo primero, y hasta que pueda. Yo siempre he dicho que intentaré seguir jugando cuando pueda estar dentro del campo compitiendo al mismo nivel que mis compañeras. Al final es un deporte que requiere mucho esfuerzo físico, y quieras que no, los años se notan. Otra cosa es que vayas entrenando todos los días, al final, tres días a la semana, tienes el cuerpo preparado y te cuidas porque ya vas cumpliendo años, pero por lo menos una, quiero más. O dos. Vamos de una en una. Vamos de paso a paso, no vayamos a tener. Salvo la lesión esta temporada, ¿cómo te estás viendo? Bien, no empecé bien por una lesión que tuve al final de la temporada pasada, una lesión fuerte en la rodilla, y entonces me costó un poquito coger el ritmo. La verdad es que los dos, tres primeros partidos no los jugué, y luego empecé poco a poco ganando minutos, y ahora sí que estaba jugando bien, ayudando a las compañeras, pero bueno, me ha dado la mala suerte de que hemos vuelto a recaer, pero físicamente me encuentro bien. Lo que pasa es que, es lo que te digo, al final, yo necesito los entrenamientos. Pues Arantxa, deseo que esos 15 días pasen, como decimos, lo más rápido posible, para volver sobre todo a jugar, y para volver a entrenar y jugar. Eso es. Para que vuelva un poco la rutina que tanto deseas, y oye, desearte mucha suerte en lo personal, y también al equipo, para que en cuanto comencemos de nuevo también a rodar el balón por los pajaritos, a sumarlo otra vez de tres en tres. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias. Gracias.